Hola, como vimos en el vídeo anterior, hoy vamos a hablar también sobre la pasiva. En el vídeo anterior hablamos sobre sus usos y cuándo usar la voz pasiva. Y en este vamos a ver cómo se forma, os voy a hablar de la estructura y cómo cambian los diferentes verbos según su tiempo verbal, según si es el presente, participio, pasado, el futuro... Lo vamos a ver todo con unos ejemplos. Os voy a enseñar cómo es la estructura de la pasiva y cómo se forma. Y también deciros que la pasiva cambia según si los verbos que utilizamos son regulares o irregulares. Vamos a verlo con unos ejemplos a ver si puede quedar más claro. Primero de todo, nosotros formamos la pasiva poniendo el verbo to be en cualquier frase que necesitemos y después añadiendo el verbo en past participle. Para los verbos regulares, nosotros hacemos el past participle añadiendole ed al infinitivo del verbo que queramos. Por ejemplo, en el verbo play, para añadirlo al infinitivo sería play con ed. La estructura de la pasiva poniendo el subjet, el verbo auxiliar y el principal verb. El verbo auxiliar es to be y el principal es el participle. Aquí tenemos algunos ejemplos. El discurso está escrito para el presidente. El discurso está escrito para el presidente. La casa fue construida en 1975. La casa fue construida en 1975. Mi cartera ha sido robada. Tenemos aquí una lista de cómo cambia cada verbo para pasarlo de forma pasiva. Por ejemplo, en la present simple, en active voice es, I make a cake, yo hago una tarta. Y en the passive voice is, a cake is made by me. Una tarta está hecha, by me eats, por me. En the present continuous, in the active, I am making a cake. And in the passive, a cake is being made by me. In the past simple, I made a cake. And in the passive, a cake was made by me. In the past continuous, in active voice, I was making a cake. And in the passive, a cake was being made by me. In the past perfect, I have made a cake. And in the passive, a cake has been made by me. In the present perfect continuous, in the active voice, I have been making a cake. And in the passive, a cake has been made by me. In the past perfect, I have made a cake. And in the passive, a cake has been made by me. In the future, I will make a cake. And the passive is, a cake will be made by me. In the final, in the future perfect, I will make, I will have made a cake. And in the passive voice, a cake will have been made by me. As you can see, the passive use in English is a bit more complex. But I hope that I have clarified a bit. I will leave two links. One is a tabla of the irregular verbs, so that you can read it, as it is a bit complicated in the passive. And the other, with a series of exercises, in which you can choose the level that you want, on the intermediate or advanced level, so that you can practice it at home. Thank you. See you. See you.